Ellos lo que manifiestan es su preocupación por las obras que se vienen desarrollando en el principal corredor que permite la conexión con diferentes barrios y asimismo con una vía principal de esta localidad de Ciudad Bolívar, en Arborizadora Alto. Nos encontramos con la comunidad que muestra su preocupación debido a esta situación de las obras y que ustedes a continuación van a ver. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos sobre eso que hoy están sufriendo ustedes. Bueno, nosotros ya hemos tenido reuniones con alcaldías locales, con el interventor de la obra, pero hasta el momento no hemos tenido una solución idónea. Ya que el lunes se empezaban nuevamente obras en el punto y pues desafortunadamente vemos incumplimiento. Necesitamos es puntualmente que el director del IDU se haga presente en el lugar, no solamente en las obras grandes de Transmilenio, sino también en estos puntos para que pongamos atención a esos contratistas que desafortunadamente nos están dejando las obras votadas. Bueno, ustedes escuchan, esta es la situación, pues ellos manifiestan su preocupación. Ustedes han hecho radicados y solicitudes directamente a la entidad para buscar una solución. Cuéntenos sobre eso. Sí, digamos que desde hace varios meses y dada pues como las inconformidades de la obra y lo que ha venido sucediendo con la obra, como comunidad, como juntas de acción comunal, hemos hecho los derechos de petición pertinentes tanto al IDU, a la Contraloría, a la misma entidad contratista de la obra, pues denunciando lo que ha venido sucediendo. Esto no es un tema nuevo, no es un tema de ahora. Desde hace más de dos o tres meses venimos presentando inconformidades con respecto al tema de la seguridad, con respecto al tema de la movilidad. No tenemos los paleteros suficientes para que puedan dar vía en esta calle, que es una calle principal, pero pues la respuesta que recibimos desde la Contraloría era que esto era correspondiente del IDU. El IDU pues no ha dado respuesta y pues en la última reunión que tuvimos con el contratista, él nuevamente pues se comprometió a que reiniciaba obras el día de ayer, incluyendo los pagos de sus trabajadores que hasta la fecha llevan dos meses sin contrato y no se han cancelado. Ustedes escuchan en la situación, esta es una vía principal, como pueden ver, bastante buses de transporte público junto a rutas escolares y otros vehículos utilizan este corredor porque permite la conexión con diferentes barrios de la localidad y así mismo con la avenida Villavicencio. ¿Cuál es ese llamado y esa solicitud que ustedes le hacen directamente a las entidades encargadas? Muy buenos días, inicialmente pues que vigilen este tipo de contratistas y no es justo que a un contratista que es incumplido, que tiene una obra literalmente abandonada en otro punto de la misma localidad, que sigan dando este tipo de contrataciones. Ustedes escuchan, esta es la situación que se registra hasta ahora aquí en Arborizadora Alta, las solicitudes que hace la comunidad en este importante corredor vial que permite la conexión, como les comentaba anteriormente, con diferentes barrios y también hacia la avenida Villavicencio para aquellas personas que necesitan salir de aquí de la localidad de Ciudad Bolívar. Por ahora con estas imágenes los dejamos, continúen con más en Arriba Bogotá que sí le responde la ciudad. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.